¡Muy buenas tardes! Queridos compañeros, amigos, seguidores, comunidad y haters, todos, todos queridos y bienvenidos. Un sábado más, voy a titular esto, sábados con Keno, o a vivir la vida con Keno, yo que sé, lo digo lo de vivir la vida, por el anuncio ese del programa de Telecinco que mi mujer la ve, a vivir la vida, digo, madre mía. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue la vida, la vida sigue igual, no ha cambiado absolutamente nada, estar relajaos. He tenido hoy una charla larga, larga, pero instructiva, yo creo que para ambos, tanto para mí como para la persona que me ha estado, bueno, os hemos acabado por voz, pero ha sido tremendo. Hay tela con los youtubers, tenéis que empezar a distinguir un poco entre un youtuber y un trader, o alguien que yo ni soy trader, ni soy, no sé, ¿vale? Yo soy una persona normal y corriente que intenta lo que sabe transmitirlo, la experiencia del tiempo, los conocimientos, pero jodo, es que os fiáis demasiado de la gente. Vamos a verlo, creo que es interesante, no voy a hacer una crítica a nadie, ni voy a dar un solo nombre, el que va a buen entender, pocas palabras. Y vamos a ver cómo está Bitcoin, que creo que eso sí que es importante, eso también, bueno, aparte, lo otro también es importante, muy, muy importante. Pero ver cómo está Bitcoin, el mercado, qué cosas pueden pasar, a dónde vamos, que más o menos ya lo sabemos, porque, como vuelvo a repetir, no ha pasado nada. Me habéis preguntado por los tokens de fútbol, es interesante, pero vamos a ver sus pros y sus contras y el momento en el que estamos. Así que, comenzamos. Bueno, bueno, ya no se me va olvidando tocar el botón de suscríbete. Bueno, pues Bitcoin haciendo de las suyas, estamos en cuatro horas, imagino que en una hora la vela se verá más bonita y todo, preciosa. Por cierto, del ciclo de cuatro horas, ah, bueno, estamos en la segunda hora, vale. Vamos a ver cómo termina, esto no es cómo empieza, vale, que las velas de cuatro horas, sobre todo, las velas de una hora, pues debemos dejarnos influir menos por ellas, pero, pero, el cierre mínimo que teníamos de una hora, estaba, bueno, en la línea roja que tenemos, se ha apoyado en él, parecía que podía ir hacia arriba, pero ya lo ha pasado, con lo cual, a ver si es verdad que terminan el caminito que necesitamos, por dos cosas, vale. No sé si lo he dicho esta mañana, lo dije ayer, ya son tantos vídeos que ya me lío, vale, pero sí que estoy seguro, vale, de que lo que sí he dicho es que necesitamos el toque de la zona de abajo para saber si esto va a ser un canal paralelo o si va a ser una cuña o qué narices va a ser, vale, no lo sabemos. Entonces, como todavía está, pues que eso, que tenemos estos dos puntos, tenemos estos dos puntitos arriba, pues todavía no tenemos muy claro si esto, por ejemplo, vamos a ponerlo bien en diario a los cuerpos, que también una de las cosas que está hablando con esta persona es que son importantes los cuerpos o las mechas, ¿sabes? Importantes son los dos. Joder, es que hay un tío que veo los análisis y unas veces te pone en las velas, en las mechas, según le compensa y otras veces en los cuerpos. Pues entonces, fíate, poco, ¿sabes? No sé, vale, cuerpo, cuerpo a cuerpo, me gustan los cuerpos. Las mechas son interesantes, son importantes en tanto en cuanto hay una, esto es una zona, esto no es una línea y un punto exacto, o sea, nadie te puede decir, es que si pasamos los 49.704,33 nos vamos para arriba, o si perdemos los 49.018 nos vamos para abajo. No es cierto, no es verdad, y lo digo así de claro, no es verdad. Que tenemos una zona, una zona entre tal y cual, ¿vale? Y que, pues, si consolidan, pasamos y consolidamos, porque también, si los pasamos y hacemos una falsa salida, que no, es que luego cuando hacen estas cosas, ¿vale? A recordar que además este, lo clavamos, bueno, yo dije 65.000 y, bueno, en algunos exchanges sí que fue a 65.000, ¿vale? Aquí fueron 64.854, me equivoqué, ahí por 46 pavos, ciento y pico pavos, bueno, bueno, cago en 10. Pero, en serio, a lo que yo me refiero es que no vale decir, venga, ya estamos aquí, nos vamos para arriba. O, cuando ha pasado y ha vuelto para abajo, bueno, es que ha sido un falso escape. No, tío, no. ¿Por qué? Porque has dejado colgado aquí a mucha gente. Y eso no puede ser. ¿Vale? Pues mira, sería bastante bonito esto, me gusta donde está. Lo que pasa es que, claro, la realidad no le dice otra cosa. Tampoco os pueden decir, a mí me podréis oír decir, fijaros, vámonos a, sí, aquí en diario, me podréis oír decir, los 20.000, y además me habréis, los que lleváis tiempo conmigo en el canal, me habréis oído decir, aquí, los 20.000, no los vamos a volver a ver. Pero, pero, fijaros que contradicción, uy, que está en oro, este es el color dorado que tengo por aquí, y esto me gusta, esto es para el Golden Pocket. Vamos a ponerlo en verde, porque los 20.000, no los vamos a volver a ver. Pero también me podéis haber oído decir, en el pasado, ¿vale? Que los 20.000, que fueron una resistencia, serán un soporte. ¿Vale? Los que llevéis más tiempo en el canal, me habréis oído decir eso. ¿Por qué pienso que los 20.000 no los vamos a tocar? Creo, ¿vale? No es que sea una ciencia cierta, ni mucho menos, ¿vale? Creo que no lo vamos a volver a tocar, porque hemos hecho un por tres, ¿vale? Y perder un 60% en Bitcoin, y más tal y como está el mercado, lo dudo mucho. Pero es una posibilidad. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos una vez. O sea, yo no puedo decir, ¿vale? Como me han dicho, es que me ha dicho un señor, que esto que hay aquí, interpretándolo a día de hoy, es un mínimo de no retorno y me la he comido doblada. Digo, a ver, primero, te la has comido doblada porque es tu culpa. Le has hecho caso a ese señor, ¿vale? Eso del mínimo de no retorno no existe. Todo lo que sube y baja, lo que baja sube y puede comérselo. Entonces, esto hubiera sido otro, esto hubiera sido otro, esto hubiera sido otro, esto hubiera sido otro, esto hubiera sido otro. Fijaros si hay aquí mínimos posibles de no retorno y nos los comimos todos doblados. Ay, no, es que esto fue algo especial, pero pasó. Y todos los que hay por el camino, aquí, también. Entonces, si yo, fijaros lo que os digo, ¿vale? Si yo creo que podemos estar en esta zona, en esta zona o en esta zona, y os digo que, bueno, pues, es que esto ya es un mínimo de no retorno. O sea, si yo me voy a los históricos y digo, pues, hombre, no es tan mínimo de no retorno, ¿eh? ¿Vale? Cuidado con esas palabras. No como las dicen, ¿vale? Porque a lo mejor que el interlocutor quiere decir una cosa, pues, bueno, el mínimo de no retorno está claro, ¿no? Pero, bueno, que a lo mejor quiere decir una cosa y nosotros interpretamos otra. ¿Vale? Y yo entiendo que si alguien te dice eso, debe ser, debe ser, que no vamos a volver, pero siempre hay alguna posibilidad de volver o, bueno, es que no retorno es no retorno. No sé, no es, no tiene muchas interpretaciones más. Pero cuidado, pero cuidado, porque tampoco puedes decir, bueno, es que si perdemos el mínimo de no retorno es que nos vamos al carajo. Ya, tío, pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Que es de no retorno o que es de retorno? Ya está, ¿vale? Que es lo que discutía yo con esta persona. No, es que si esta es una zona en la que no vamos a volver, ¿por qué? No, porque es que, ¿por qué? ¿Por qué no podemos volver a los 42.000? Entonces, ¿qué tú me has dibujado un soporte que yo no veo? Digo, pues, chico, yo no veo otro soporte. Es decir, aquí, en toda esta zona, ¿vale? Si todo esto es una zona lateral, tiene una zona de mínimos, ¿vale? Y una zona de máximos, con lo cual la zona de mínimos es soporte. Puto. Si pierdes este soporte, no, es que no se puede perder. Porque es de no retorno. ¿Cómo que no es de no retorno? Yo le decía a esta persona, ¿cómo que es de no retorno? No, es que yo he escuchado, ah, vale. Es que tú has escuchado. O sea, que no se puede perder. Tú me estás diciendo que este no se puede perder. Claro, cuando me voy para atrás y le digo, ¿vale? Entonces, y esto quiere decir que yo, si he llegado aquí, he hecho un mínimo y me he ido para arriba, y he hecho otro máximo y he hecho otro mínimo, este no lo puedo perder. O inclusive, este no lo puedo perder. Coño, pues, sí se perdieron. O sea, que sí se pueden perder. Y, bueno, dices, este se perdió por culpa de lo que se perdió. Pero es que este anterior, o este anterior, no se perdió porque sí. ¿Vale? Y aquí, tres cuartas de lo mismo. Y porque no estoy viendo más historial, si no flipáis, claro. Entonces, a ver, cuidado con algunas cosas. Ya no como las digan, sino como nosotros las interpretemos. Coger las cosas con mucho, mucho cuidado. ¿Vale? Me estaba diciendo, que es que, claro, seguimos. Líneas de tendencia. Y vamos a hacer los ejemplos sobre Bitcoin, porque como está el que está ahora tal, así de paso, pues lo miramos. Tenemos una línea de tendencia bastante clara. ¿Sí? Depende de la carta donde la esté dibujando, hace unas cosas o hace otras. Si yo me lo dibujo en Binance, se me acerca más a... Aquí. A ver, pero bueno, podemos obviar los picos de las velas. ¿Vale? Tampoco pasa nada. Pero claro, es que de aquí, aquí va un mundo, ¿eh? Va un mundo. Pero sí que es cierto que, bueno, aquí se ve claramente que tenemos una zona de, bueno, no pasa nada. No lo vamos a traer aquí. Si es para ver el ejemplo. Uy, no ha podido. Bueno, no pasa nada. Seguro que a la siguiente llega. Uy, no ha podido. No pasa nada. Seguro que a la siguiente. Ya, 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 ya la pasa. Seguro. Además, es que han sido un par de horas hablando, ¿eh? Aquí ya la tiene que pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? A la tercera va la vencida. ¿Sabes? Me decía, a la tercera va la vencida. Pues no tiene por qué. Y ahora está viendo, claro, cuando estaba esta vela naciendo, ¿vale? Joder, pues seguro que se da la vuelta y se va para arriba. Pues no, ni siquiera ha hecho mecha. No tiene por qué. No tiene por qué. O sea, no es lo que nos está diciendo el mercado. El mercado nos está diciendo una cosa completamente distinta. Más parecida a, por lo menos como mínimo, fijaros que la teníamos en diario y como se ve ahora en una hora, ¿vale? Atravesando aquí, atravesando varias zonas. Y como mínimo, lo que nos está diciendo el mercado es que me tengo que apoyar ahí. Como mínimo. Y todavía sin ser conscientes, ¿vale? De hasta qué punto podemos llegar. Hemos hecho unas mediciones FIBO, ¿vale? Que nos dan estas zonas, pero que no son 100% de verdad. Es decir, que no tienen por qué funcionar al 100%. ¿Qué tiene pinta de que podemos volver a este mínimo anterior tocar y tirar para arriba? Pues sí, es toda la pinta que tiene. De hecho, si nos vamos a diario, seguimos el canal que nosotros llegamos siguiendo. ¿Cuánto tiempo llevamos siguiéndolo? Pues desde que se hizo este punto y ya nos dio para hacer esto. Y dijimos, vale, aquí hay un canal. ¿Vale? Estamos hablando de febrero. Jodó. Y estaba subiendo, ¿eh? Y estamos hablando de febrero. Y todavía le queda subida. Pero claro, hay que saber que en ciertos puntos, aunque aquí estemos bajando, aquí va a seguir subiendo. ¿Vale? Hasta que atraviesa un punto, una zona de inflexión y empieza a estar ya el precio bajando. Por eso digo, no miréis el precio. Mirad lo que nos dice el mercado. Y el mercado nos dice que todavía tenemos que bajar. Igual que nos decía, tenemos que subir, al final se ha ido la vuelta. Bueno, pues no termino de subir, no pasa nada, pero como tenemos clara la estrategia, ¿vale? Pues esperamos a que llegue a donde tiene que llegar. Estamos aquí como tiburones. ¿Vale? Somos tiburones. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Pues no, ni leones ni huevones. Voy a subir esto porque si no, no se ve. Bien todo. No somos ni leones ni huevones. Somos tiburones. Y como tales, tenemos que ser, pues si no, somos nosotros los pececillos. Y los pececillos se tragan lo que le dicen en todos los sitios. No os traéis ni lo que os digo yo. De verdad. Ni lo que os digo yo. Cada uno le digo informaros y formaros. Pero no eso de ¿sabes que solo el 5% de las personas gana dinero? Yo soy el único que, perdona, que pierde dinero. Yo soy el único que lo gana. Yo soy la leche. O si no tienes un sistema automático deberías estar muy preocupado porque vas a perder hasta la mujer, el perro y el coche y no te va a hacer caso a nadie. Y luego ya está el de he atendido a 100.000 personas en los últimos meses y digo joder, yo he atendido a 10 y casi me muero y casi me quedo sin hacerte tiempo para más y tú has atendido a 100.000 y eres un crack. O eres un cabrón que está engañando a la gente. ¿Vale? Luego está el de cuando estaba en el toto de mi madre y yo ya hacía trading. Joder, vamos a empezar a ser un poco serios y de verdad no os creáis ni lo que os digo yo. Os lo vuelvo a repetir ni lo que os digo yo porque todo siempre tiene que estar en duda y cuanto más en duda pongan las cosas más respuestas reales tendrás. Y así de sencillo es. ¿Vale? Porque aquí mientras no se demuestre lo contrario todos somos unos pringados y estamos para perder dinero que es ni más ni menos que lo que están haciendo con los tokens del fútbol. ¿Por qué todavía no me he puesto a hacer los tokens del fútbol? De hecho voy a hacer un listado aquí tengo pues ya tengo tres el de par de bitcoin tengo que rellenar los terminales de rellanos porque hay cosas que no tengo ¿vale? Lo sé, lo reconozco. Haré el de tokens de fútbol lo voy a hacer porque creo que como decía en el comentario a quien me lo ha preguntado no sé si vamos a ganar dinero pero divertirnos no vamos a divertir un poco seguro. Creo que ahora van a sacarle la pasta o sea si habéis hecho la subida que ha habido de los tokens del fútbol tal si habéis cogido dinero cogerlo y salir por patas yo es lo que yo haría ¿vale? Yo no os doy ningún consejo como siempre yo no soy especialista en inversiones no soy asesor financiero yo soy ingeniero ¿vale? Entonces yo lo que yo haría ¿vale? que es lo que yo os digo siempre lo que yo haría cada uno que haga lo que salga del pijo de la pija o del toto o cada una ¿vale? es tener cuidado ¿por qué? ¿qué necesitan ahora los clubes de fútbol? o sea ir a la lógica ¿ahora qué necesitan los clubes de fútbol? ¿a ti como seguidor? sí, claro ¿para qué? ¿para que compres sus toques? sí, ¿para qué? para pagar los fichajes para pagar los fichajes ahora necesitan recoger pasta entonces vamos a ver ¿vale? es lo que yo pienso ¿vale? yo simplemente como ingeniero cojo mi análisis hago mi análisis y digo a ver clubes de fútbol ¿vale? unos tokens ¿vale? se revalorizan ¿qué quieren hacer? atraer a la gente cuando hayan atraído suficiente dinero ¿qué van a hacer? meterles venderlos ellos venderán los suyos ¿vale? y la gente entrará en pánico y los venderá los venderá más barato ellos volverán a comprarlos más abajo para volver a hacer un ciclo cuando necesiten pasta y eso es lo que hacen y encima están jugando con que tú eres un fan juegan con el sentimiento ¿vale? es como el que el que te dice que que si no tienes un sistema de trading automatizado vas a perder tus relaciones hasta tu mujer te va a dejar casi prácticamente o sea eres un desgraciado si no tienes un sistema de trading automatizado ¿vale? cuando son uno de los mayores robos que hay cada uno que controle su dinero tu dinero en tu bolsillo es donde mejor está esto lo digo no por trading automatizado porque se puede hacer mediante claves de API que no y hay gente que lo hace muy bien ¿vale? pero hostia luego también está el tonto de si tú ganas este tonto ¿dónde está tu Lamborghini? y dices pero gilipollas o sea si tus primeras pretensiones comprarte un Lamborghini en tu puta vida vas a ganar un duro de lo de siempre o sea el mundo está lleno de subnormales y de caraduras ¿vale? no caigáis en esas cosas o procurar caer lo menos posible todos tropezamos alguna vez ¿vale? y todos nos metemos yo me he pegado unas tortas impresionantes ¿vale? pero joda hay cosas que son exageradamente descaradas ¿vale? como estaba hablando con este hombre tío es que hay gente que por mucho que te diga trading trading lo justo yo es muy fácil no es que me dice que compre ahora que está barato que compre y que ya venderé cuando está caro cuando esté más caro digo ya claro no se ha jodido coye claro compra en rojo y vende en verde si eso es muy fácil y si las cosas han subido y tú no has comprado la culpa es tuya tú sígueme sígueme a mí ¿no? porque yo te voy a aconsejar y te voy a decir y luego pues si has hecho algo mal ya procuraré que la culpa sea tuya venga eso es lo más viejo del mundo eso es lo más viejo del mundo pero cada uno es responsable de sus actores es decir al final quien te cree un contenido de X el que sea y tú le sigas y tú hagas lo que dice la culpable eres tú yo claro cuando le he dicho esto se me ha quedado así un poquito como hostia yo quería aquí encontrar consuelo y al final no encuentro más palos pero ya pero es que yo procuro ser realista tío el culpable eres tú tú eres quien toma las decisiones no las toma ningún youtuber por ti ni las toma nadie eres tú es que me ha convencido es que confío pero confías en el de qué de qué cojones le conoces o sea no es que a mí cuando me es que confío en ti pero también de qué coño me conoces tú y yo hemos comido alguna vez siquiera por eso digo no fíjense de lo que diga yo de verdad porque yo os digo lo que yo creo que va a hacer el mercado pero me puedo equivocar más o menos creo que vamos acertando pero la realidad es que me puedo equivocar y meternos un castañazo tremendo entonces el mejor análisis de verdad es el que tú hagas suscríbete al canal anda que estás escuchándome y todavía no lo has dado a suscribirte que eso no cuesta nada yo aquí estoy perdiendo mi tiempo bueno perdiendo mi tiempo no la verdad es que hago algo que me gusta me apasiona ¿vale? y por eso estoy aquí si no un sábado a las 7 y media de la tarde no puedo estar haciendo más cosas pues claro que sí pero he visto Bitcoin bajando y digo voy a ver mi comunidad que se relajen un poco ¿vale? que ni siquiera hemos llegado todavía ¿eh? fijaros que ya llevamos unas cuantas velas de 4 horas ¿vale? estamos desde el 12 estamos a día 15 San Isidro Labrador felicidades a los premiados ¿vale? y todavía sigue aquí todas estas horas dando por saco el Bitcoin madre mía yo sé de uno que diría esto es el cuento de la marmota todo el igual pues sí pero es que después de aburrirnos ha pegado una opción ahora vuelve a intentar aburrirnos puede pegar otra opción ¿vale? entonces preparémonos joder cuando cuando ves a un cuando un avión empiezan los motores pop 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 la gente se agacha se pone contra el suelo se pone el oxígeno ¿no? pues aquí hay que hacer lo mismo y aguantar que tenemos una línea de tendencia que posiblemente en cualquier momento puede romper e ir a este primer objetivo que tenemos pues sí claro pero también tenemos el otro lado fijaros que estamos estamos casi a ver joder vamos a ponerlo en 4 horas porque si no no acabo nunca ¿vale? tenemos un objetivo aquí y otro aquí y estamos en todo el medio anda jodele que no nos los hemos sacado de la manga hemos lo hemos medido ¿vale? entonces bueno tenemos un mínimo anterior que hay gente que dice bueno como ha dicho este tío que no que esto no lo podemos perder vale venga os voy a poner un ejemplo bastante sencillo no aquí no cago en bueno por cierto la dominancia de Bitcoin vaya charla estoy echando pero bueno es que es un día guay para echar charlas el que no quiera verlo que no lo vea está ahí tonteando con la zona de 40 como la pierda lo he dicho va a salir disparado Ethereum contra Bitcoin bueno muchos pares contra Bitcoin pero particularmente Ethereum aunque hoy está esto es semanal vamos a ponerlo en diario ¿veis? hoy está aquí tonteando un poco ¿vale? que sí que no que no que sí pero es que claro es una zona ya bastante peligrosilla ¿vale? para Bitcoin 40.08 a ver cuál es el mínimo que ha hecho la vela low 40.07 claro es a puntito a puntito ha estado pero cualquier pérdida y luego cuidado el rebote ojo ¿vale? entonces puede haber muchísima inestabilidad en el mercado igual que ahora las altcoins dices wow están potentes están fuertes eso la pérdida de 40 les va a dar les va a dar más alas todavía o sea Cardano va a seguir va a estar pegándose unos teguillazos tremendos pero bueno vale vamos a ver esto del BTC bueno las que tengo utilidadas anteriores este gráfico pues como lo tengo más limpio quiero y sobre todo porque tiene más histórico en semanas bueno vamos a ver vamos a hacer marcas en mirar un ejemplo bastante claro porque además yo creo que estamos o en esta zona o en esta zona por aquí andorreamos suponemos que estamos en un gráfico totalmente alcista que vamos a seguir subiendo y que después de hacer un máximo hacemos un mínimo y que después de ese mínimo si vuelves a hacer otro máximo ya no podemos ir para atrás y cosas raras de estas entonces bueno aquí después de una gran subida hacemos un máximo que hacemos un mínimo hacemos otro máximo y vamos a hacer otro mínimo que además tanto el máximo como el mínimo son superiores ambos pero no ya no vamos a volver aquí bueno pues resulta que desde que se creó 27 de mayo al 16 de julio vale mes y medio pues resulta que sí que volvimos no solamente que volvimos sino que estuvimos por debajo vale pero no estuvimos por debajo la mecha tú por debajo el cuerpo y el cierre anterior y el siguiente vale entonces ¿se puede? sí claro que sí y recuperarse y volver a decir sí claro que sí vale entonces bueno lo digo porque tú me has dicho que te dijera en el gráfico y en el vídeo vale que te demostrara que sí se puede yes we can do it yes we can do it of course por supuesto que sí fijaros uno otro ay ay otro 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 catablón claro que se puede sí señor se puede no pero es que esto es porque estamos en grito y vieron claro ¿y qué? pues no digas que no se puede se puede perder por supuesto que sí pero se puede perder también en un mes y medio pues claro por supuesto que sí en fin si os ponéis a buscar vale hay ejemplos clarísimos yo ya he cumplido contigo vale demuéstramelo pues aquí lo tienes y vamos a seguir yo tenía por aquí apuntado unas cosas unas cosas super guays que os quiero decir el otro día me preguntaste si podíamos valorar el mercado entre enfrentando por ejemplo cardano con iota y cosas así a ver podemos hacer los índices como como dice ya haremos ya haremos más vale no da tiempo eh podemos hacer índices sobre sobre sectores por sectores de de criptomonedas podemos hacer índices pues por las 12 primeras que es este que tenemos aquí este índice vale además que está disparado ahora parece que quiere frenarse un poquitito a ver si es verdad y podemos coger algunas cositas más baratas como cardano y ethereum las iota yo digo iota hay que holdearlo para el año que viene 5g se estabiliza empieza a estar disponible iota las iotas el internet de las cosas ya sabéis lo que va a pasar yo no digo nada yo las voy holding holding entonces bueno si podemos hacer esto y si quisiéramos enfrentar vale cardano versus cualquier otra cosa vale que no sea pues ya los que ya están por ahí un par con ethereum un par con otra si podemos hacerlo mediante spreads para para hacer spreads tenemos que tenemos que tener otra versión de trading view vale que no es la ni la gratuita ni la creo que en la pro tampoco lo tenía por aquí a ver si encuentro aquí vale la pro la pro plus si queremos tenemos spreads necesitamos cualquiera de estas versiones que son de pago estos son precios anuales vale entonces me dice joder hostias es que es caro vale no es caro vale yo no creo que sea caro tiene un descuento de 16% son dos meses prácticamente si lo quieres en anual está bien pero te invito al mensual coño aquí al botoncito dice mensual en 14.95 y lo pruebo lo pruebas un mes en cualquiera de las versiones que quieras si quieres dice gastar 60 dólares que en euros encima son 50 pavos es nada no hay menos bueno no hay menos a ver es un dinero vale pero que me refiero que para hacer una prueba no está mal y tenéis 27.000 cosas pero unas cosas importantes lo tenéis aquí la pro la pro plus y la premium que tiene vale o sea no nos engañemos vale que tienen cada una porque pero a ver 5 indicadores 10 indicadores 25 indicadores para qué coño quiero 25 indicadores pero tienen truco tienen más truco todavía ¿por qué? porque fijaros en una cosa tanto la pro plus como la premium esta lo podéis coger entre 2 y esta lo podéis coger entre 5 ¡vala! qué cosas tiene ¿eh? qué cosas tiene ¿por qué? porque la pro se puede ver en 2 dispositivos al mismo tiempo y la premium se puede ver en 5 dispositivos al mismo tiempo entonces joder os podéis ir de acuerdo ¿vale? que para eso están los grupos para eso están las comunidades para dar ideas os podéis ir de acuerdo y en vez de pagar 155 pavos al año por la pro pues pagáis 100 euros esta por la premium por ejemplo es un ejemplo si no consigo 5 personas ¿vale? pues y estamos entre 2 a 150 dólares unos 130 125 euros ¿vale? pues tampoco creo que sea al año ¿eh? al año joder que son 10 euros por pagar 30 encima por una prueba pues no sé chicos yo creo que vale la pena por lo menos probarlo ¿vale? y ya os digo 100 euros que son 600 dólares vale 100 euros entre 5 100 pavetes por tener todo el año son 8 euros al mes 9 no lo sé dividirlo todo el año trading view hostia yo creo que si esto lo dices en el congreso se ponen de acuerdo hasta los 5 principales partidos en otras cosas no pero en esto se pondrían de acuerdo ¿vale? y ya os digo si alguno lo quiere probar la versión pro pues bueno pues 15 dólares tampoco es nada del otro mundo la probáis veis a ver si lo que os da os sirve ¿vale? pero tiene 20.000 cosas y una de ellas son lo que decía por aquí donde los tenía ¿dónde están mis spirits? se los tenía por aquí ¿vale? si yo lo hago no, no los spirits tienen que estar bueno el reconocimiento de patrones de velas que lo tenéis en la versión gratis pero claro si lo ponéis en la versión gratis os quita los otros indicadores entonces claro o tienes unos o tienes otros es la es el lo diré la trampa ¿no? joder y ahora no lo encuentro gráficos ajustados ahora los dividiendo bueno los splits históricos joder tiene que estar por aquí gráficos backtesting estoy ciego ya como estoy ciego pero vamos que tenéis por aquí los splits y podéis crear los que queráis y está guay está guay o sea en general a partir de la de la versión pro pues prácticamente tienes todo lo que necesitas lo para que sí que es verdad que esto lo puedes ver en un dispositivo si lo coges con otra persona estás siempre peleándote y que sí que no que no que has entrado tú no me deja a mí este entre dos pues bueno pues empieza a ser más atractivo pero este entre cinco yo creo que vale la pena ¿vale? no sé si voy a tener que coger el mío y entre cuatro más lo para que vais a ver mis gráficos y eso eso vale oro ey dios mío bueno lo dicho es una idea pero me preguntáis por eso ayer en Twitch que por cierto fue genial fue muy 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 bueno creo que estuvimos todos pasándonoslo bastante bien el reconocimiento de patrones de velas vale otra cosa importante detalle importante yo agradezco que hagáis clic en la publicidad en esas cosas incluso aquí en la web y eso mola la verdad es que está bueno y gracias pero no no a quién a los de Estados Unidos por favor no le deis los que estáis en Estados Unidos no le deis que que me hace polvo YouTube casi casi que tengo que pagar porque porque le deis es tremendo bueno vamos a ver después de lo de TradingView tenéis el link para aquí debajo vale es un link de referido es decir que si vosotros cogéis cualquier cosa yo gano dinero todos los links que yo ponga vale van a ser de referido igual que está el de Binance y esto yo creo que es algo que ya sabemos todos es algo que no nos hemos no inventamos y mola y os invito a que si tenéis la básica y alguien la va a coger pues coño fíjate recomiende a sus amigos y consigue hasta 30 pavetes pues oye hasta 30 pavetes claro si cogen la gorda si cogen esta o no sé no tengo ni idea yo jamás nunca he tenido un referido de estas cosas pero no sé y no sé cómo funciona ni de qué manera te lo pagan o qué es vale pero pero el que tenga la gratis oye pues por repartir ponen las redes sociales en todos lados oye coge y vas cogiendo tus seguidores o no como sea esto a ver que yo no soy buen vendedor para que no vamos a engañar bueno vamos aquí a lo importante bueno la velita no está diciendo que bueno que está ahí que sí que no que no que sí pero es una vela de cuatro horas bueno está la diaria perdón vamos a la de cuatro horas a ver cómo termina si termina si termina siempre sería la pera pero claro todavía quedan dos horas y cuarto está aquí tonteando esta ya perdió este mínimo anterior al cierre de cuatro horas que si este lo pierde pues ya sabemos que podemos seguir resbalando por esta línea también fíjate en cuatro horas que rara se queda pero bueno yo creo que en principio es la decente porque hasta aquí cualquier línea de tendencia que tires es una tontería o sea porque de esta de aquí a aquí en una hora pues sí la pasamos la pasamos e incluso hicieron sus pulva aquí tal pero todavía una hora es un periodo de tiempo muy chiquitito como para tenerlo demasiado en cuenta que estos canales tan guays para hacer trading como expliqué ayer pues sí y bueno pues más o menos en un trading de futuro rápido vale se le saca la chicha pero más allá de eso tampoco deben tener mucho más interés para lo que es para lo que es el objetivo que ahora mismo tenemos que es salir de este suelo y que realmente bitcoin encuentre un suelo y nosotros con él claro para poder volver otra vez hacia arriba que es lo que buscamos objetivo sesenta y pico mil no lo he puesto por esta mañana sesenta y uno mil incluso podemos ir a más altos cardano cardano cardanito cardanero y que está la gente muy preocupada en el encuentro de una perspectiva es que se entraría ah nada que no estamos en cardano que estamos en la mierda esta quiere que le compre más más trading view tengo la pro plus a ver el 4 aquí venga ahí está super guay 4.500 4.800 3.900 3.100 era la zona que teníamos vale pero una vez que ya hemos hecho mínimo nos hemos ido para arriba esto se viene aquí entre los 3.900 y los 4.000 más o menos vale ahora mismo es donde estamos tenemos que ir subiendo todas estas zonas con un posible mínimo 3.666 pero vamos que yo no o sea esto está esto está desatado se ha descubierto el mundo vale acaba de descubrir que cardano es más potente que ethereum y va a haber una pelea importante entre los dos claro que pasa que la ignorancia la ignorancia muchas veces que tenemos de los proyectos está en máximos históricos de fuerza de mercado tremendo es chungo vale y claro nos hace decir wow ethereum como es el segundo de aquí se mueven noticias de ethereum de ethereum de ethereum y deada pues chita callando ahí haciendo sus cosas haciendo muy bien su trabajo y cuidado vale muy atentos a cardano fijaros como esta zona coincide perfectamente con esta antigua y más o menos creo que debería ser la siguiente parada antes de pegar un pelotazo pero es que el pelotazo que ha pegado es tan brutal estamos hablando de un 17% bueno esto en realidad bueno tendríamos que medirlo bien vale pero va un poquito más grueso habría que hacer una medición un poquito más exacta de todo el movimiento para decir que retroceso podemos tener vale pero hasta que no pare y cerremos este día vale o incluso cerremos la semana me gustaría medirlo primero en semanas una vez que cerremos la semana pues podemos ver desde el inicio del movimiento un poquito el retroceso que podamos tener me gusta más medirlo en diario igual que me gusta medirlo en cuatro horas pero vamos que te digo yo que por muchos años que pasan vamos si eso fuera en el máximo si esto fuera en el mínimo wow tenemos un golden pocket justo en es increíble vale a mi es que me sigue fascinando por eso me gusta en la matada y por eso soy de ciencias vale nos marca el golden pocket aquí y fijaros que justo es un poquito más arriba de esta resistencia de este punto que no pasó de este cierre pero la mecha vale nos lo marca a la mecha pero claro hasta que no cierre porque se puede ir más arriba puede acabar la mecha abajo no lo sabemos mientras no cerremos no podemos verlo pero fijaros que nos marca un golden pocket ahí lo que haríamos sería venirnos a la zona que nos lo ha marcado y poner vale os lo voy a ir poniendo ahora para que cuando lo identifiquéis en los gráficos en mi doradito y parece el oro el oro el oro de Moscú para papá oír los lbc de los libraries tengo en el canal también en library y estoy viendo que está bajando y se va se va a ir al carajo a library claro si es que que queremos litecoin litecoin ha intentado atravesar esa línea más o menos línea porque es una zona y una dos tres está terminando siempre ahí ya veremos si acaba yendo abajo y no es otra oportunidad de compra aquí a la zona de los 58 o al final se decide y tira para arriba pero es que el fin de semana es complicado los mercados cada vez se adaptan más al fin de semana y y no hay mucho más yo creo que ADA por ejemplo vamos a volver atrás porque ADA yo creo ah no pero no lo tengo aquí tengo mis pares con el dólar tengo tengo que tener por aquí aquí cardano vale se nos ha venido a la zona de 238 y en 4 horas y ha bajado a 215 puede tener un retroceso incluso a 2 vale la zona de 2 el que yo tengo medido vale me lo he apuntado precisamente por eso vale porque aquí tenemos una chicha importante entonces puede ser una zona interesante ya lo veremos como de momento estamos en fin de semana es el problema vale tocar venirse a la zona de 237 240 yo quería un poquito más arriba pero bueno y que nos ha 205 y entre 205 208 vale más o menos sería vamos a marcarla para que no se nos olvide que luego yo me apunto las cosas hago mediciones me apunto las cosas y luego se me va la pinza vale eso sería una muy buena zona y luego vamos a poner porque no lo he guardado y luego nos pasa lo que nos pasa bueno ya está que se se fue bastante vale se nos fue bastante y está retesteando esta zona de 70.000 más o menos vale patrón perfecto está que tuvimos aquí esto es ahora mismo en color verde si no se nos va la pinza tenemos que tener el retest de la zona de 70 vamos a hacerlo bien porque si no no vamos a tener justo fijaros del máximo al mínimo golden en 68.585 hasta hasta vale podría haber bajado justo a la zona de 50 pero no más o menos el golden ronda esta zona ya lo ha tocado y ahora posiblemente va a salir arriba puede tener otro retest de la zona por la línea de tendencia vale puede hacer otro retest y volver a intentar incluso retestear la zona de 63 y para arriba de momento está muy 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 bien porque vamos a ver objetivo por si a alguien le interesa wow 107.000 105.000 más o menos más o menos qué locura qué locura pero bueno tenemos un máximo de 95.000 con 10.000 dólares más arriba tampoco es una auténtica barbaridad pero ese es el posible objetivo yo os lo digo como como algo de regalo por así decirlo vamos como algo de regalo vale yo tenía por aquí apuntado estoy mirando mis papeles porque si no aquí si oís el lío de que tengo de papeles vale nada ya lo he dicho ya decía yo los toques de fútbol que me parece que que bueno que puede ser interesante pero ahora mismo lo que va a hacer es un saca cuartos para pagar los los fichajes vale es lo que yo pienso a ver a lo mejor me equivoco así que volvamos a nuestro bitcoin y cerramos esta sesión si hay alguna cosa rara me volveré a conectar pero en principio todo yendo a donde tiene que ir no sé no no ha pasado absolutamente nada así que digas diferente de lo que teníamos planeado vale hemos ajustado un poquito esta línea al tirarla en diario pero más por por ajustarla en diario porque estaba un poquito worry pace vale a los cuerpos como hemos dicho vamos a los cuerpos y ya está pero no nada nada importante tener siempre en cuenta las dos cosas vale tanto el cuerpo como la vela porque porque la realidad es que el precio ha ido a ese punto se haya recuperado más rápido o menos rápido vale pero si que ha ido a ese punto entonces pues claro que hay que tener en cuenta esto es un margen importante y muchas veces no es importante es importantísimo como pasa aquí y como pasa aquí es importantísimo así que bueno no os digo más tener tener muy presente los objetivos que hay tanto arriba como abajo hoy es sábado tener muy presente también el gap vale aquí lo tenemos fijaros que sin comentarios vale no voy a hacer comentarios sobre este dibujo que tenemos de la semana pasada el gap se cerró vale nosotros no teníamos por qué ir hasta este punto este era el punto de sentimiento donde el gap cerraba pero donde el gap cerraba aquí vale pero no en nuestro gráfico entonces esta vela que hay aquí veis llega prácticamente hasta el punto no cerró del todo le faltó ahí un pelín pero no tiene por qué cerrarse primero no tiene por qué cerrarse y segundo no tiene por qué cerrarse tampoco del todo ahí se considera prácticamente cerrado vale cerrar gap y para abajo ya está no hay más vamos a quitar esta ¿por qué? voy a quitar este dibujo primero porque no quiero que me instaiga por un lado ni a mí ni a nadie y porque esto nos va a ayudar a hacer otra medición distinta que es de este mínimo que hicieron a este otro a ver cómo acaba esto si acaba más arriba y podemos recuperarnos de una forma más rápida y qué canal hace o qué no hace o ya lo veremos ¿vale? por otra parte tenemos un cierre el viernes en 50.190 ¿vale? así que nosotros estamos en la zona de 48.000 pues eso quiere decir que nos puede impulsar otra vez arriba el domingo es lo más fácil ¿vale? si hubiera tirado hacia arriba el domingo nos podía impulsar hacia abajo pero como ha tirado hacia abajo pues posiblemente nos pueda dar un impulsito a la zona de 50.000 que la zona de 50.000 está ahí ahora mismo estamos perdiendo estamos perdiendo soportes uno aquí otro aquí este ya está marcando vamos a ver cómo cerramos en diario ¿vale? con lo cual pues ya podemos empezar es imposible para mí es importante ¿vale? ya lo dije terminar de aclarar este canal que puede cerrar aquí y luego irse más abajo incluso ¿eh? y hacernos inclinar todo esto o hacer lo que sea y que sea paralelo yo que sé todavía no lo sabemos lo que digo siempre hasta que no cierre la vela no sabemos nada pero si sabemos en lo que nos podemos fiar el que es más fiable más que el precio este sí este más fiable ¿vale? este nos va a decir qué camino podemos coger y cuándo podemos rebotar de momento no estamos en punto de rebote a ver ya habéis visto soportes pam 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 resistencias pam pam a ver si conseguimos tumbar esa resistencia la próxima vez que subamos pero de momento todavía nos queda un poquito de camino ahí es un poquitito pero está ahí a ver si hoy bajase y terminase de cerrarlo aunque bajar suponga que tengamos que ver pues a casi casi prácticamente a esta zona pero es lo que hay hay que igual que jugamos a cerrar gaps pues tenemos que jugar a cerrar toques 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 en las líneas porque aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco y en la inferior tenemos uno dos tres cuatro bueno vamos a empatar el cinco y luego ya una vez que lo toques se suba para arriba que era una perda por favor por favor que suba para arriba bien no os cuento más que ya me enrolla mucho cuento aquí mi vida mi historia a mí y un poco pero es que lo que dije el otro día vale creo que es importante que estemos aquí todos a una como en fuente o vejuna y podamos ir siguiendo como va el mercado y que relax relax que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo ni el mercado hace lo que nosotros queremos siempre por desgracia así que lo que digo siempre invertir con mucha paciencia uy con mucha con mucha paciencia digo la paciencia que la paciencia te acompañe pero invierte con mucha cautela voy a empezar a tener que cambiar esto eh invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe